Pues estaba yo recogiendo la casa cuando de repente me he puesto a pensar en ideas para vídeos y he caído en una cosa y es que yo siempre os he hablado mucho de mi colección de amiibo de Super Smash Bros, algunos que tengo suelto de Super Mario, de Kirby, los de Splatoon que están por ahí abajo en espera de una mejor ubicación, porque sí, otra de las cosas que estaba pensando es cómo puedo terminar de colocar la estantería, y lo que he pensado es que os he hablado también muchas veces de mi colección de amiibo de The Legend of Zelda, la cual tengo aquí delante y que os menciono muchas veces en directos y en otros vídeos, pero que nunca he mostrado al completo, no más allá al menos de aquellas figuras que les hemos hecho algún unboxing y poco más, pero la verdad es que es un vídeo que me apetecía mucho traer y digo, pues ahora en las fechas que estamos y que hay que quitarles el polvo, me parece la mejor de las ocasiones para mostraros esta colección que además ahora nuevamente ya vuelve a estar completa con la llegada de los amiibo de Zelda y Ganondorf de Tiers of the Kingdom, así que vamos con ello chicos, esta es mi colección completa de amiibo de The Legend of Zelda. Muy bien, pues nos hemos venido aquí a la mesa de los unboxing para ir viendo los amiibo de uno en uno, y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con el link original de NES, es decir, el primer link que protagonizó una aventura de The Legend of Zelda, y a ver, os voy a ser sincero, a mí esta figura, cuando no tenía pensado que esto se convirtiera en colección, la verdad es que me daba un poquito de reparo cogerla, es verdad que siempre solía estar agotada y bueno, cuando ya la tuve en mis manos dije, ojo, que esto al final mola, no, no, porque no sé si podéis ver aquí los detalles, no son simplemente una serie de cubos puestos al tuntún recreando los píxeles, sino que la verdad da totalmente la sensación de relieve, es decir, parece ese link que podíamos manejar en esta aventura original de NES, y la verdad es que como os digo, no os voy a mentir, no es de mis favoritos, pero sí que cuando lo tuve en mis manos, pues me resultó muchísimo más agradable y curioso de lo que parecía en primera instancia, así que bueno, voy a ir dejándolos por aquí para que no se me acumulen en el otro lado de la mesa, y pasaríamos a lo que fue, si no mi primera, es que ya os digo, cogí la primera compra, no fue solo de una única figura, pero bueno, lo que sí que tengo seguro es que Link de Ocarina of Time estuvo en ese primer lote, obviamente no hace falta que os explique la relación que tengo con Ocarina of Time, eso es algo que ya sabéis, y bueno, tengo que decir que es una figura que bueno, es muy atractiva de ver para la vista, es la que tenía puesta originalmente en la parte superior de la estantería, porque decidme si esta pose nos resulta sumamente nostálgica, este Link tocando la Ocarina, y que bueno, está relativamente bien representado, y por qué digo lo de relativamente, pues ya sabéis que los Amiibo que son de primera edición, pues bueno, tienen ese gesto raro, que poco a poco se fue perfeccionando con el tiempo, pero sí que otros detalles como el escudo iliano o la espada maestra, pues vemos que se encuentran perfectamente representados, y bueno, pese a todo, es una de mis figuras favoritas. Posteriormente, también en este lote, llegó por supuestísimo el Link de Majora's Mask, que además está aportando aquí la espada Goron y la espada Kokiri con la que comenzamos la aventura. Y a ver, con este Link me ocurre exactamente lo mismo, la pose que tiene me resulta bastante nostálgica, el escudo iliano que vemos además está muy bien representado, porque ya sabéis que en Majora's Mask, bueno, no recuerdo de hecho si es el escudo iliano, se llama escudo del héroe, tendría que volver a mirarlo, de hecho es una señal más de que debo volver a este titulazo, pero como os digo, también se siguen notando algunos detalles de la cara, como que, bueno, pues, no sé, no reconozco perfectamente a ese Link niño. Que por otro lado, como digo, detalles como el del escudo y la espada sí que están perfectamente visibles y bien trabajados, pero la cara, sobre todo a nivel de los ojos, pues bueno, con el tiempo, como digo, fueron mejorando, pero no sería esta figura una de las que pondría de ejemplo para decir, oh, mira que bien lo han traído. Y aquí justamente estoy metiendo lo que sería... A ver, esto me vais a disculpar, es una morcilla que voy a calzar aquí, pero es que tengo que, obviamente, incluir también los Amiibos de la serie Smash que pertenecen a The Legend of Zelda, precisamente para que veáis esa comparativa, ¿no? Este Link niño, que también pertenece, bueno, en este caso es el de Ocarina of Time, pero bueno, como ya sabéis, ambos Link son el mismo, y quiero que se vea la diferencia, sobre todo en la parte de los ojos, ya no es que la expresión sea diferente, o esta figura incluso sea un pelín más grande que la otra, ¿no? Quiero que se vea ya también el nivel de detalle de escudo, la vaina de la espada, la espada Kokiri súper bien representada en esta parte, pero sobre todo eso, la expresión facial. La expresión facial de Link, si la comparamos con lo que es el arte oficial del juego, sí que está muy, muy, muy bien representada, aparte de otros detalles como la tela de la ropa y el cinturón, que de verdad no son para más, vamos, son una auténtica maravilla. Ahora, vamos a cambiar de tercio, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo y vamos a llegar a lo que sería The Wind Waker. Y aquí tengo que decir que esta figura también es una de mis favoritas, sobre todo por la pose, igual, me causa muchísima nostalgia ver a Link con esta batuta de los vientos, ver el escudo del héroe así, acompañado de su espada, que de verdad, es que si no habéis jugado The Wind Waker, por favor, bueno, si no habéis jugado alguno de los de Legend of Zelda que vamos a hablar aquí hoy, por favor, hacedlo. Pero a ver, también reconozco que esta figura cuenta con una ventaja respecto al arte original que otras, como por ejemplo las que hemos visto de Ocarina of Time o Mayor of Smash, no tienen. Y es precisamente que, claro, al tener un estilo medianamente cartoon, bueno, medianamente, un estilo cartoon, pues claro, detalles como los de la cara, pues sobresalen, vamos, sobresalen. Se notan que están mejor plasmados en figuras como la que hemos visto de Link y esta de Zelda, que sí que tengo que decir, que voy a coger un momento también la anterior, que si comparamos una y otra, no sé por qué, a mí sí que me parece que está mejor hecha la de Zelda. Me imagino que también llegaría después, a ver, que se queda por aquí, Link no se quiere ir. Bueno, tampoco me lo quiero poner muy lejos, porque es que, bueno, ahora lo veréis. Pero como digo, Zelda me parece que está un poquito mejor hecha. La pose también me evoca mucha nostalgia. Me hubiera gustado que también hubiera existido otro amiibo con otro personaje femenino, que por no destripar parte de la historia, muchos seguramente ya os imaginaréis cuál es. Pero bueno, tampoco hay mucho más que decir. Al final, como digo, los modelados son bastante sencillos, me gustan los detalles de la ropa, pero tampoco hay mucho más allá. Y aquí tenemos, vuelvo a colar, un amiibo de Smash de The Legend of Zelda, Atom Link, versión Super Smash Bros. ¿Qué ocurre con esta figura? Que se nota muchísimo que vino tiempo después, porque voy a coger esta otra figura para que comparéis. Y bueno, no sé si es una cuestión solo de fechas, o que directamente la trabajaron más, porque si os fijáis, por ejemplo, en lo que es la tela de los personajes, aquí, voy a soltar un momento la original de Wind Waker, aquí sí que notamos, no sé si se verá ahí en cámara, cierta textura, ¿veis? Que le da un punto más realista. A lo mejor simplemente es que con esta figura no fue la intención, pero es que también detalles como la cara, aquí vuelvo a decir lo mismo, aquí sí que siento que es perfectamente el link que se plasma de ese arte original. También hay que decir que ver la espada maestra, acompañada de su vaina en esta versión de The Wind Waker, la convierten en una figura que realmente cuando las pongo juntas, me duele mucho decirlo, porque me gusta más la pose de la figura original de The Wind Waker, pero me tengo que quedar finalmente con la de Super Smash Bros. Ya os digo, no me convence tanto la pose, pero el nivel de detalle es muy superior bajo mi juicio. Y bueno, como digo, sigamos avanzando un poquito en el tiempo, que además ahora viene un bloque bastante intenso. Aquí otra de las figuras que llegaron de inicio a mi colección, el link de Twilight Princess. ¿Por qué es especial esta figura para mí? Pues porque fue uno de los primeros celdas que yo jugué en toda mi vida, y además tengo que decir que me encantó. Y por supuesto no podía dejar de hacerme con esta figura, que por favor, ver este escudo iliano. La espada, pues hubiera molado que hubiera tenido también la maestra, pero claro, la pose que tiene Link en el arte de este juego, pues bueno, es con esta espada, entonces, pues bueno, no preocuparos, porque la vamos a ver ahora después. Pero también hay otros detalles, como no, aquí tenemos los guantes, la malla interior que tiene, detalles como las costuras de la ropa, que la verdad me parece genial que las hayan incluido. La vaina que, obviamente, al no tener la espada maestra, pues es la acorde a esta espada. Y bueno, volvemos a tener, perdón, la voz, ya sabéis, mucho tiempo hablando del tirón. Volvemos a tener otro ejemplo de Link, que, bueno, pues la cara es cierto que podía haber estado un poquito más trabajada, sobre todo porque es un Link que en esta pose tiene una expresión muy marcada. Y bueno, pues se ve que la expresión es la misma, pero la cara, pues de aquella manera. Sí es verdad que los ojos están un poquito mejor hechos que los de Ocarina of Time. Pero bueno, ya tiempo después también llegó a mi colección el Link de Super Smash Bros., que, como sabéis, Link tuvo su amiibo en la colección de Super Smash Bros. para Wii U y Nintendo 3DS, con lo cual la versión que tenía Link en este momento era la de Twilight Princess, justamente la que acabamos de ver. Entonces, ¿qué ventajas tenemos con esto? Pues que nos da la oportunidad de volver a ver un nuevo escudo maestro, la cara de Link. Que, bueno, no sabría decir si entre una u otra, voy a coger de nuevo la figura anterior, no sabría decir cuál está mejor hecha. Yo creo que volvemos a tener un caso en el que la versión de Super Smash Bros. está mejor hecha. Pero bueno, aquí más o menos andan a la par. Si es verdad que el escudo me gusta más, el de Twilight Princess, voy a quitar uno de los dos, porque si no la cámara se hace un lío. Aunque es verdad que brilla más el de Super Smash Bros. Pero claro, aquí tenemos la gran ventaja. Y es que aquí sí que sale Link con la espada maestra. Entonces, para mí, aunque la pose, por ejemplo, también me gusta más la de la anterior, que por cierto, me di cuenta de que la espada me vino un pelín doblada desde la caja. Así que, bueno, no sé si me haré en el futuro con otra figura o no, porque tampoco soy muy de comprarme algunas cosas dos veces. Pero bueno, también vemos cositas como la alforja y demás, que no habíamos comentado antes, que también tiene la figura anterior, y la vaina de la espada maestra, que bueno, qué decir. Otros detalles menores, como las costuras de la ropa, también están muy bien representados aquí. Y bueno, con esto pasaríamos a la siguiente figura, que voy a volver a hacer un poquito más de trampa. No preocuparos, me quedan las figuras un poco lejos, pero la verdad que me daría un pelín de rabia meter un corte aquí, porque me gustaría al menos terminar este bloque y continuar avanzando precisamente con Twilight Princess. Pero estaréis diciendo, pero esto vuelve a ser de Super Smash Bros. Claro, pero hasta este momento es la única figura de Twilight Princess que tenemos... ¡Uy! Que pierdo ahí el foco. A ver, no mejoro, ¿ves? Ahí estaría. Es la única figura de Twilight Princess que tenemos de Zelda. Entonces, si queremos ver un amiibo de la figura de Zelda de este juego, ahora mismo es la única ocasión que tenemos que hacerlo. Y como digo, la verdad es que es una figura que a mí me gusta bastante, porque no sé si se notará ahí en cámara, pero los brillos del vestido, la verdad es que molan un montón. Nuevamente, toda esta ornamentación, y dibujos que tiene su traje son una delicia de ver. La parte de la hombrera tan característica de esta vestimenta es una maravilla. Y la cara, pues bueno, se nota que le han puesto un poquito más de empeño en querer hacerla algo mejor. Al menos, como digo, se nota que la parte de los ojos empezaron a currarla bastante. También es decir que, claro, al fin y al cabo eso no deja de ser pintura. Y bueno, también tenemos por la parte de atrás un poquito aquí con la trenza, las costuras, toda la parte de lo que es la parte baja del vestido que me parece fabulosa y que sin duda la convierten en una figura que en parte me da rabia tenerla ubicada dentro de la colección de Smash, pero que bueno, hay veces que para esas fotitos con la colección la saco de su lugar y la ubico justamente al lado de esta. Y es que sí, con Ganondorf ocurre exactamente lo mismo. A ver, que pierdo el foco de nuevo. La única figura que de hecho hasta hace muy poco teníamos de Ganondorf era de Super Smash Bros. y de hecho sigue siendo la única figura que tenemos de Ganondorf con la apariencia de Twilight Princess. A mí, os lo tengo que decir, no me hubiera importado que se hubiera reeditado este Amiibo con una segunda versión con la apariencia que tiene en Super Smash Bros. Ultimate, que es, vamos a decir, la de Ocarina of Time. Pero bueno, tengo que decir que el Ganondorf de Twilight Princess no es un Ganondorf que me disguste, es un Ganondorf muy señorial, corpulento, además de hecho eso lo podemos ver también en lo que es la parte de las piernas que por cierto me flipa un montón la armadura que tiene. La parte de la herida es verdad que podrían haber hecho que brillara un poquito más, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo deben de dejar latente que esa parte está brillando en el juego. Entonces, pues bueno, me hubiera gustado como digo que en lugar de esa pintura amarilla pues hubieran buscado otras opciones. La parte de la capa me parece brutal, aquí con parte de ella rota y rasgada, ¿no? Por el... Bueno, como digo, no voy a contar muchas cosas pero bueno, por el paso del tiempo vamos a decir. Y bueno, la parte de la cara sí que tengo que decir que me decepcionó un poquito porque sí, obviamente es Ganondorf, su color de piel y su nariz no engañan, la gema también que tenemos aquí y me da rabia porque igual que hay detalles como... Voy a girarla. Detalles como la parte de atrás de la cabeza que están súper currados, no sé por qué la parte de la cara aquí todavía se le seguía resistiendo pero bueno, como digo, es una buena figura de Ganondorf, es una de mis favoritas de la colección y pasamos a la siguiente que sería Sheik. Y es que sí, Sheik está aquí ubicado de aquella manera, lo suyo hubiera sido ponerlo dentro de... de lo que sería Ocarina of Time pero bueno, como he sacado aquí los amiibos de Zelda y de Ganondorf que son el mayor grueso de la serie Super Smash Bros que tengo desde Legend of Zelda pues digo, pues lo vamos a meter aquí. Y bueno, qué decir de Sheik que es un personaje que a todos nos causa bastante emoción al verlo porque no sé, es que es verlo y teletransportarte directamente en mi caso al menos a Lago Ilia y a todas esas conversaciones con este sujeto que tampoco por supuesto voy a decir nada pese al tiempo que haya pasado ya sabéis, hay que respetar el spoiler y qué decir de la figura en sí que me gustan muchísimo algunos detalles como las texturas de la malla que se ven en este punto también aquí en la parte del pantalón la parte de las piernas con estas costuras también es un detalle a señalar pero lo que más me mola es la pintura que le han puesto para el símbolo Sheikah obviamente que si bien soy consciente que no es lo que más trabajo lleva porque podéis ver que luego hay otros detalles como aquí en la parte de las manos que se agradece mucho el detalle y esto al final pues es pintado pero chicos es que yo veo el símbolo Sheikah y me vuelvo loco parte de la trenza también que tiene en la parte trasera pues también es de agradecer que tiene un nivel de detalle por lo menos para ver ese cruzado y bueno tenemos la parte de la cara que en el caso de Sheik pues bueno simplemente con taparlo un poquito con el pelo y currarse un pelín el ojo pues bueno la verdad es que ya estaría no podemos decir tampoco ni que esté ni mejor ni peor hecha pero vamos a continuar con Twilight Princess ya después de este paréntesis de Super Smash Bros y traemos aquí la figura de Midna y Link Lobo que tengo que deciros que es de estas figuras que terminé adquiriendo ya un poco por tema colección pero cuando me ocurrió lo mismo que con Link de Ness que cuando la tuve en mis manos dije wow pero si cabe esta todavía elevándolo un punto más porque no sé si podéis ver ahí al contraluz que si paso el dedo la parte la parte de la punta de la coleta esta que tiene Midna es translúcida y si esto está representando pues la estética del juego pero me parece un detallazo que hayan hecho este degradado final para que la parte de pues eso la parte de esta punta sea translúcida representando ese brillo que tenía en el juego también partes de es que no quiero nombrarlo vamos a decir casco las partes del casco que tienen aquí sobre todo estas hendiduras que van haciendo los dibujos me parecen sus limes porque están súper bien hechas son toda una gozada de ver de cerca es de estas partes que dices que pena que la cámara no le haga justicia en ninguno de los casos hasta que no lo ves en persona no te das cuenta de todo ello la cara de Midna está muy bien trabajada los detalles de la piel Twilight son una maravilla y bueno el aspecto del inclobo que deciros esta parte de aquí de la cabeza me vuelve loco la parte del pelo es que joder es que es clavado yo sé que al final esto no dejan de ser una serie de rectángulos no que están tirados aquí pero es que claro es que es jodidamente igual que en el juego y prueba de ello que no es una falta de esfuerzo es que luego mirar el pelaje de verdad que bien hecho que bien hecho es una maravilla de figura que encima conserva también detalles como la parte de la cadena que igual tampoco diré nada y además para que no sobresalga y haya problemas con las patitas pues oye estas rocas que se agradecen muchísimo su inclusión y bueno vamos a ir trayendo también por este lado lo que sería el Link de Link's Awakening que bueno la verdad es que cuando salió esta figura no tenía claro si me iba a poder hacer con ella o no porque es verdad que el stock voló tuve suerte y pudo llegar a mis manos y es que yo no me di cuenta hasta que tuve la figura pues eso en mis propias manos de lo bonita que es es que no sé si se nota el brillo no porque aparte de tener una apariencia vamos a decir de pin y pon es que joder la estética la podéis estar viendo aquí brilla vamos brilla que es una gozada me parece de lo mejor de lo mejor que he visto en cuanto a figuras amigos se refiere es super cookie y es vamos una delicia tenerlo colocado ahí mirándote de frente con ese escudo iliano con su espada y ya os digo con la apariencia y esta reimaginación que le dieron tan acertada para esta aventura y bueno ya iríamos cerrando lo que lo que es este bloque con los amigos de Skyward Sword y voy a comenzar con el amigo de Zelda y el pelícaro porque tengo que decir que es verdad que hubo polémica con este amigo porque salió a un precio mayor del normal porque bueno Nintendo lo contó como que eran dos figuras y si es cierto que es un que es un amigo más grande que los demás no quiero tampoco como andar moviendo la moviendo la cámara porque pues bueno yo que sé quiero tener mantener el plano hasta el final pero ya veis que incluso hay dificultad para que entre en el plano completo que me gustaría destacar de esta figura la cara de Zelda esta celda esta apariencia de Zelda es una de mis favoritas de toda la franquicia junto con la de Breath of the Wild y ver que por fin Nintendo cuando iba pasando el tiempo iba tomando mayor dedicación para sus figuras me alegró un montón porque sí que considero que la cara de esta celda está muy conseguida luego es verdad que otras partes de la vestimenta pues bueno es verdad que no es una celda que tenga una ornamentación exagerada más allá de pues eso las trenzas esta parte del cinturón la tela y bueno y es un pues eso vamos a decir que es una vestimenta relativamente sencilla entonces en este aspecto la verdad que oye pues cumplen bastante bien el expediente no veo mucha dificultad en ella pero es verdad que luego lo que son el plumaje del pelícaro es que mirar por favor también las patas por favor es que es una auténtica gozada me maravilla muchísimo lo que es esta figura también obviamente la parte de la cara está bastante bien hecha pero ojo también tengo que decir que es una figura relativamente grande entonces y que al final no es una cara humana siempre considero que va a ser más sencillo hacer una cara de este tipo que por ejemplo la de celda en un tamaño reducido con todo tengo que decir que pese a la polémica es un amiibo que estoy bastante contento de tener por lo que ya os digo me causa mucha nostalgia por la entrega y además como digo este diseño de celda me parece brutalísimo el cual viene acompañado un poco de lo que sería la contraparte ¿no? el link de skyward sword y es que tengo que decir que aunque me gusta mucho la pose no es mi favorita de the legend of celda porque me imagino que sacar la pose de link con la espada levantada hacia el cielo que precisamente habría tenido más sentido pues claro haría que a nivel de caja y a nivel de figura que se pudiera romper pues sería más cara y más delicada de traer y entonces pues bueno han decidido traer esta pose que ojo no está para nada mal porque muestran la espada maestra en todo su esplendor ¿no? este link aquí montando guardia en plan de no te acerques que te meto el escudo iliano también es toda una delicia de ver tenemos la parte de la malla característica del link de esta entrega la vaina como digo que la vaina la vaina de hecho de la espada maestra sí que tengo que decir que ha cogido bastante tiene un mayor nivel de detalle o al menos eso es lo que me parece al menos ya os digo en esta entrega si lo comparamos con otras bueno en esta entrega en este amiibo pero por contra sí que tengo que decir que si os fijáis en la cara no me termina de convencer mucho es verdad que aquí link está como medio enfadado pero claro volvemos a tener otra prueba más de un amiibo que se lanzaron de los primeros y que por tanto pues bueno la cara de aquella manera sí entendemos que el link está enfadado que tiene sus ojos característicos pero bueno se queda ahí un poquito para mi gusto en un nivel mejorable porque como os digo si volvemos a lo que sería la celda de este juego pues claro se nota muchísimo que ya ha pasado el tiempo que este amiibo que el de link salió de los primeros y que este ha salido de los últimos y que por tanto pues te deje con ganas de pues lo que os digo a ver me voy a quitar al final tiraré alguno acordaos lo que digo al final como decía te deja con un poquito de ganas de decir joder os lo podíais haber currado un poquito más pero bueno chicos con esto terminaríamos este primer bloque meto un pequeño corte para cambiar a la sección de breath of the wild y tears of the kingdom así que no os mováis pues ya estaríamos con este segundo bloque dedicado a breath of the wild y tears of the kingdom y por supuesto no podríamos empezar con otra figura que no fuera la de link de hecho la conocida como link arquero y es que dentro de todas las poses que podrían haber elegido para pues para este personaje tengo que reconocer que si no es mi favorita sí que veo muy acertada la suelección porque la verdad ver a link a punto de disparar esta flecha ancestral con todo lo que ello conlleva los que habéis jugado me entenderéis con la expresión además aquí la expresión de la cara no sé si se aprecia ahí bien de estar efectivamente ahí apuntando en todo lo alto además esta pose que pertenece también al primer teaser que vimos la piedra seica el escudo el carcaz con las flechas este humo que está muy muy bien puesto porque a ver al final la figura está en el aire o bueno se quiere representar como medio saltando ¿no? entonces prefiero mil veces que me pongan un efecto de estos antes que el palitroque este transparente que me incluyan alguna vez cosas a destacar de la figura pues bueno aparte de la expresión de link que ya se ve que ha ido avanzando en el tiempo el detalle de la flecha ancestral me gusta bastante no sé si lo pillaráis la cámara porque tampoco es muy grande a ver ahí a un lado ahí pero bueno se notan las hendiduras ¿no? para hacer ese pues ese efecto que tiene la hoja la punta de perdón de las flechas ancestrales pero si es verdad que esperaba un pelín de brillo aquí yo creo que no hubiera elegido este material yo hubiera cogido algo que fuera más translúcido o al menos una pintura más brillante pero si que por otro lado se agradecen detalles como veis aquí también se notan hendiduras en lo que es el carcaj de las flechas incluso podemos ver las diferentes plumas de la punta de estas bueno la parte por donde se cogen no soy experto en flechas ni en arcos como bien podéis ver pero bueno también otras partes como la parte de la tela de la punta de la flecha o de link que esta parte de aquí no es solo pintura también tiene sus hendiduras así como el escudo tiene esta parte que lo parte vaya que lo parte por la mitad no sé chicos una figura que la verdad incluirla en la colección recuerdo perfectamente el día que me llegó incluirla en ella fue vamos de las mejores decisiones que pude tomar más adelante en el tiempo y ya tengo que reconocer que por ir completando colección llegó la figura de Zelda de Breath of the Wild porque sí tengo que deciros que esta ha sido una de las figuras que más recientemente me llegaron y bueno qué decir pues volvemos a tener una vez más el ejemplo de figura que salió muy al principio y no sé si notáis aquí los detalles de la cara y no sé si os pasa a vosotros pero igual que hablábamos antes de la Zelda de Skyward Sword aquí no siento a la Zelda de Breath of the Wild y encima que esta Zelda en cuanto ya no solo a diseño sino en cuanto a personalidad es una de las princesas Zelda que más me gustan pero como digo igual que hay otros detalles como el de el pelo las botas la tableta Seika la piedra Seika que la tenemos aquí y oye ni tan mal o por ejemplo la parte esta del cinturón de en medio distintas ornamentaciones pues oye no están para nada mal logradas de hecho mirad aquí también las trenzas que tiene en el pelo pues sí que tengo que echarle aquí un pequeño rapapolvo a Nintendo porque la cara pues lo que os digo sabes que es Zelda pues porque va vestida de Zelda está con la pose de Zelda pero no ves en la cara a Zelda así que bueno ya os digo no es que es odio la figura ni muchísimo menos pero vaya tampoco es precisamente de mis favoritas había comentado antes que teníamos al Link arquero y lo he matizado porque claro existe la figura de Link jinete que a ver tengo que deciros que impresiona bastante por el tema del caballo veis lo que decía aquí del palitro que esté transparente que bueno en este caso sí que está un pelín más justificado porque qué pondrías ahí pero bueno sí que tengo que decir que la figura tiene mucho detalle en cuanto a escudo no sé si se lo pillará la cámara ahí en cuanto a escudo a la alforja que lleva el caballo las diferentes hebillas están muy 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 lograda también bueno pues como veis el pelaje que tiene el caballo tanto en la parte de la cola como aquí en la parte de la cabeza pero sí que tengo que deciros que bueno lo que es a nivel de Link pues claro es una figura que al final la quisieron hacer con un tamaño reducido no como lo que ocurrió con Zelda y el Pelícaro entonces se siente de hecho voy a coger al Link de antes claro tenéis estas figuras juntas y no sé el efecto que tiene es un poco extraño porque al final se ve ahí como un Link diminuto del cual tampoco podemos decir mucho más allá de que bueno pues tiene aquí la parte de la capucha muy bien espada una espada de soldado pero que claro a nivel de cara pues no hay mucho que decir porque de hecho no sé si se verá ahí es que es demasiado pequeña pero vaya básicamente no tiene cara porque bueno también hay que reconocer que la la protagonista de esta figura pues es la figura del caballo y bueno que esto nos deja un escenario que voy a pasar y voy a colar a uno fíjate voy a dejar alguno voy a tomarme la libertad de dejar otras para el final y voy a sacar a la figura del Bokoblin que tengo que decir que volvemos a ver a una figura que claro al no ser humanoide pues sí que se nota que está bastante más trabajada que por ejemplo lo que es la cara de Zelda porque realmente yo si tenéis a los enemigos estos bueno a esta versión de Breath of the Wild o vaya Tirs of the Kingdom en la cabeza la cara es absolutamente igual sí sé que en Tirs of the Kingdom bueno pues cambian algunos detalles etcétera en cuanto al cuerno o tal pero me refiero a lo que es la cara la cara que sí que es la misma el enemigo es igual es clavado está jodidamente bien hecho porque sí luego hay otros detalles como la porra la parte esta de los brazos el colgante de calavera que lleva aquí que sí que está muy bien el taparrabos etcétera pero por favor la cara es clavada y es que además os invito a fijaros no sé si voy a forzar ya también aquí igual mucho pero la pintura que le han puesto para los ojos es brillante brillante no en el sentido de que brille pero quiere decir que está muy conseguido ese pequeño brillo de ojos que tienen los Bokoblin en este nivel y de verdad me encanta como figura al final no deja de ser la figura que te has comprado de un enemigo que yo no os engaño a la hora de la compra decía bueno vale pues venga habrá que completarlo habrá que completar la colección pero es verdad que cuando la tuve dije me sorprendió me sorprendió muchísimo lo bien hecha que está al igual que la siguiente que voy a traer que esta sí que tengo que decir que fue un logro personal porque en el momento que quería hacerme con ella ya no se veían tantas es enorme así que la voy a manejar con cuidado y es la figura del guardián estos enemigos que yo estoy seguro que en cuanto habéis visto en plano a esta figura ya más de uno está escuchando ese piano que suena para introducir esa tétrica canción de de estos enemigos que es que de verdad es verlos y ya ponerte nervioso ¿qué tengo que destacar de la figura? pues voy a acercarla aquí un poquito más porque la parte de los brazos realmente es alucinante o sea está muy bien hecha se siente realmente natural es verdad que es un detalle también por parte de Nintendo de que sean no son sólidas del todo son semi rígidas entonces bueno bueno si son sólidas del todo no son líquidas pero bueno perdón quería decir que no son rígidas del todo tienen cierta maleabilidad entonces bueno pues a la hora de evitar roturas o por ejemplo como he hecho hace unos momentos de quitarle el polvo pues la verdad es que se agradece además como os digo conservando el nivel de detalle que tiene otros temas como bueno otros detalles como la parte no sé la decoración que tiene en el cuerpo junto con la pintura que la pintura recordar que es ese brillo que tienen cuando se activan pues bueno igual que digo que la decoración sí que está muy bien y aparte se nota esa rugosidad que tienen o sea se nota que están ahí fabricados no es algo no sé no es una pintura lisa pero sí que me hubiera gustado que la pintura rosa brillara también un poquito más me ocurre lo mismo que con el efecto de la flecha ancestral que comentábamos antes del link arquero pero es verdad que la parte del ojo está súper conseguida porque tiene ahí como una pequeña esfera de plástico no sé si se verá ahí un poquito el brillo tiene ahí una pequeña esfera de plástico que le da un toque que joder es que parece que realmente te está mirando que también es una de las gracias de la figura porque al final ellos es por donde te están viendo y por donde te van a atacar o sea esos disparos esos disparos láser que hacen estos enemigos pues era muy importante yo creo trabajar esta parte y qué pena no haber hecho este mismo efecto para lo mejor partes como la como la flecha ancestral de link o mismamente la pintura de este guardián pero bueno que me voy que he seguido hablando yo ya estaba cogiendo la siguiente figura porque es que sí me los he dejado para el final y porque son mis figuras favoritas la verdad de hecho las tenía puestas en la estantería y ahí van a volver las figuras de los de los héroes bueno los campeones de breath of the wild que sí que tengo que decir que bueno estáis viendo la cara de Mipha ahora mismo y bueno de aquella manera también es verdad que Mipha junto con Urbosa son las dos más difíciles de hacer pero sí que es verdad que a nivel de pintura a nivel de detalle de las aletas la túnica del elegido que tienen cada uno de estos campeones wow sin palabras de hecho es que voy a afinar un poquito más se notan también las branquias propias de este personaje la ornamentación que lleva aquí en la cintura el tridente de escamas que es que es una gozada es una gozada verlo que ya no solo a nivel de detalle voy a ver si lo vuelve a pillar ahí sino también la pintura le hace bastante justicia en esta ocasión por eso digo que todo el esfuerzo que no han puesto finalmente en la parte de la cara sí que tengo que decir que al menos se ha visto volcado en lo que es el resto de la figura con lo cual estoy contentísimo con ella pasamos al siguiente campeón el cual es Daruk y es que con Daruk me pasa una cosa me cae genial de personalidad los Goron al no ser mi tribu favorita precisamente pues ya sabéis al final los Orni y bueno que os voy a contar pero sí que tengo que deciros que a nivel de figura me parece la hostia así hablando mal porque está muy bien hecha vuelvo a decir tenemos la ventaja aquí de que este personaje al no ser sí tiene forma humanoide obviamente que tiene sus piernas brazos etcétera pero no tiene una cara vamos a decir que se asocie a nada 100% humano si vale tiene su boca sus ojos su nariz pero al final el rostro de Daruk está completamente cubierto pues por el pelaje las cejas el bigote y la barba entonces pues bueno eso da lugar a que se note un efecto bastante logrado a la hora de estar hecha que tampoco le voy a quitar mérito a detalles como la cadena o el broche este que tiene aquí la parte de la túnica también muy lograda la parte de la espalda típica de los Goron me parece brutal porque es que está joder es que está cuidada hasta ya en esta parte que es como bueno pues ese lazo que hace que quede atado el taparrabos de Daruk y como os digo me parece yo creo ahora lo podéis lo podréis ir comprobando después me parece la figura de los elegidos que mejor hecha está bajo mi punto de vista al menos porque luego vamos a pasar a la siguiente que aquí la tenéis es la de Revali es que siempre estoy en duda depende como me levante estoy entre Revali o Mipha pero si es verdad que Revali es uno de mis personajes favoritos se terminó además de cimentar mi amistad con él en Irel Warriors la era del cataclismo me gustó muchísimo los Orni de hecho también cogieron muchos puntos y que decir de esta figura pues como digo que si no fuera la de Daruk yo creo que esta figura es la segunda al menos que mejor hecha está de todos los campeones también me gusta el detalle que tiene hecho aquí en lo que es su túnica que él lo lleva a modo de bufanda pero tiene otros detalles como el plumaje que sí que es verdad que si lo comparamos con el pelícaro que hemos visto previamente la figura de Zelda Skyward Sword sí es verdad que claro aquí se ve excesivamente liso entonces bueno a nivel de figura guay porque bueno pues está está bastante conseguido en lo que es el nivel de la pintura pero lo que es a nivel de textura pues se echan en falta como digo esos pequeños detalles compensados por otro lado por el arco el arco de Revali la verdad es que está muy bien hecho me ha gustado un montón que incluyan también el detalle del lazo que es verdad que da como mucho miedo coger esta figura a veces ya sabéis que tengo una versión grande de ella y bueno también aparte de la cara que como decía está muy conseguida la parte de las trenzas la parte de las trenzas mola un montón y de hecho lleva mucho curro no hago de menos a otras partes como la que estoy viendo aquí en la espalda que como digo sí tiene pues esas hendiduras para hacer el dibujo igual que en la parte de la parte de esta falda que lleva pero es que como digo la cara y sobre todo la parte de las trenzas me parece vamos vastísimo el nivel de detalle que le han metido que por esto nos lleva a lo que sería la cuarta campeona y por tanto la última de este pack de elegidos que sería Urbosa Matriarca Gerudo y que tengo que decir que veis lo que lo que comentaba antes que estoy muy contento con la figura pero a nivel de detalle de por ejemplo lo que es la cara me ocurre lo mismo que con otras sé que es ella veis me ocurre lo mismo que con la de Zelda sé que es ella porque el pintalabios que usa tan característico la nariz prominente tan clásica de los Gerudo los pendientes y bueno todo lo que es Urbosa en sí tú la ves y la reconoces de hecho creo que la pose de la figura en sí es esta es que mola un montón Urbosa es que Urbosa también ojo bueno en general voy a terminar hablando bien de todos los campeones yo creo y de hecho tiene una digna heredera que es Riju que no hemos hablado también de estos campeones que vemos ya en Breath of the Wild y Tiers of the Kingdom pero tengo que decir que si Urbosa me gusta Riju ojo que la ha alcanzado bastante pero me gusta mucho el detalle del escudo escudo del sol creo que se llamaba el que lleva Urbosa también aquí la cimitarra del trueno que el nivel que le han metido también aquí de detalle respecto a estos adornos de la hoja me parecen muy 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 buenos que decir también de la túnica del elegido que lleva ella a modo de falda que me parece también sumamente bueno y como digo también el resto de las vestimentas están muy trabajadas pero es que el pelo el pelo de este personaje y como lo han llevado a cabo me parece muy bueno si es verdad que a lo mejor echan falta algún detalle alguna hendidura más para que parezca un cabello más natural pero bueno habría que ver también esa comparativa con el arte original así que bueno estas serían un poquito las figuras de breath of the wild y sin más dilación vamos a pasar del tirón a lo que sería el bloque tears of the kingdom más modesto pero casi se me cae o sea no lo disimulo casi se me cae la figura me extraña de hecho que no se me haya caído ninguna en todo lo que llevamos de vídeo pero bueno este bloque de tears of the kingdom que yo tenía la esperanza de que tuviera por ejemplo también su pack de amiibo por ejemplo de los nuevos elegidos pero bueno parece ser que de momento no va a ser así pero que decir de esta figura cuando se anunció pues mi figura favorita del link prácticamente porque voy a volver a coger la de breath of the wild para que veáis también la comparativa de las caras de ambas figuras y como se nota esa evolución porque este link es el mismo es el mismo y para que veáis también la pintura la parte de los ojos como se ha evolucionado en ese sentido y de hecho aunque he recogido todos los amiibos en el cambio de toma me he dejado por aquí el de Twilight Princess para que veáis justamente todavía esa vamos esa exageración de la mejora que ha habido en todo este tiempo como un amiibo que es de los primeros sobre todo en la parte de la cara ha ido evolucionando y se ha convertido finalmente en esto que de verdad ya no solo es por la pose que está haciendo la figura que vimos en bueno pues esta figura que pusieron en la Nintendo Store de Nueva York sino ya por lo que representa en sí la llegada de Tiers of the Kingdom este brazo que no sé si se puede ver ahí un poquito más en detalle que vuelvo a decir lo mismo a ver voy a apoyarla aquí vuelvo a decir lo mismo la pintura de la mano me hubiera gustado que fuera más brillante vuelva a ser un caso este el que quizás un material translúcido como lo vimos en la figura de Mirna en el final de esta cola del pelo hubiera sido a lo mejor más acertado pero es verdad que la cara de este personaje enamora las vestimentas están sumamente bien hechas la espada maestra pues que decir si hablábamos antes del nivel de detalle que tenía la vaina de Skyward Sword obviamente este link vino para destronar todo eso porque como digo está súper bien hecha está súper bien hecha y tenía claro que era una de las figuras que iba a tener en la estantería porque vamos es maravillosa no voy a pasar ya a la siguiente porque es que no puedo decir otra cosa así que me gustaría también recalcar antes de irme que se agradece muchísimo estos dos tacos porque claro la figura al tener esta pose pues claro sobresalen un poquito los pies y yo creo que hubiera quedado un pelín en deble entonces punto a favor para Nintendo y aquí llegaría lo que es la figura de Zelda propia de Tier Sothe Kingdom que no voy a hablar de la figura totalmente sin contexto porque los que habéis jugado el título comprenderéis el porqué de ello y de verdad no entiendo cómo Nintendo ha decidido hacer esta figura al menos con esta pose pero vaya el nivel de detalle toda la ornamentación Zonan que se ve aquí que de verdad está súper bien detallada la espada maestra no sé el que la figura esté en el aire que veis aquí sí que está un poquito ese contexto del palitroque este transparente que quizás se podría haber hecho de otra manera pero bueno pero sobre todo por favor el nivel de detalle de la cara es con lo que me quedo la expresión de la cara o sea tú ves a esta figura y aquí sí que dices es Zelda en Tears of the Kingdom porque como digo voy a volver a sacar la comparativa es que volvemos a tener el caso de dos figuras que son el mismo personaje pero que ni de lejos se ven exactamente igual la expresión de la cara de Zelda de Breath of the Wild es una cara vamos a decir más estándar y aquí ya no sólo por el pelo que ojo que el pelo de la figura de Breath of the Wild también está muy bien trabajado pero aquí claro resalta todavía más este nuevo look que tiene Zelda pero es que la cara es clavada es la misma que la del arte se nota muchísimo la evolución que por cierto también detallitos que me estoy dando cuenta fíjate el tiempo que llevo ya con la figura y detallitos como ese colgante ya también me entendéis que me parecen una maravilla una maravilla y pasaríamos a lo que es la última figura de la colección que por supuesto no podía ser otra que el patriarca Gerudo el rey de las Gerudo Ganondorf tremendísima esta figura voy a intentar que la pille el plano al completo de hecho así con esta que es la pose característica del arte pero de verdad qué decir de esta figura qué nivel de detalle en la musculatura de Ganondorf en los tatuajes que lleva la ornamentación ya no sólo la del brazo el pecho etcétera sino que mirad también aquí lo que es su frente la espada por favor la katana de Ganondorf tremendísimo tremendísimo o sea me parece una vaina que está súper bien lograda ya no me voy a meter ni siquiera en el tema de la empuñadura sino mirad por favor la rugosidad a ver si lo vuelve a pillar ahí la cámara la rugosidad que tiene la vaina de la espada me parece tremendo está detallado también incluso con el interior porque ya ves tampoco es algo que se vaya a ver mucho si la figura siempre al final siempre va a estar apoyada de una manera o de otra pero me encanta que el detalle de aquí también sea visible en la parte de abajo porque al final su vestimenta es así entonces no se han dejado nada fuera absolutamente nada el pelo también me parece una maravilla pero sobre todo la cara aquí volvemos a tener otro ejemplo a ver si la pilla bien ahí porque esto va a ser va a ser importante la cara de Ganondorf aquí sí que podemos decir efectivamente que es él por la expresión de la cara que tiene ya no sólo por decir vale estoy viendo la nariz no 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 es la cara de Ganondorf vuelvo a traer de vuelta el amiibo de Twilight Princess de hecho voy a apoyarlo un momento porque son dos figuras bastante grandes aquí tenemos la cara de Twilight Princess y no se nota o sea igual sabemos que Ganondorf lo mismo que ocurría con la de Zelda pero es que aquí sí que tenemos una figura que podemos decir es la misma que tengo en el arte oficial del juego me encanta esta figura me encanta esta figura de hecho ha sido todo un honor que sea la última de esta colección y la que es la encargada de cerrar de cerrar esta parte del vídeo porque bueno vamos a pasar ahora a lo que es la mesa y a contaros un par de cositas antes de terminar pues hasta aquí habré llegado el vídeo de mi colección de amiibo de The Legend of Zelda para ir terminando me gustaría contaros alguna curiosidad sobre la colección y es que por ejemplo no iba a ser una colección como tal vaya yo igual que tenía claro que la colección de Super Smash Bros sí que la quería tener completa desde el minuto 1 que la cagué comprando el amiibo de Mewtwo porque yo lo miré y dije la acabamos de cagar muchísimo la colección de The Legend of Zelda la fui haciendo poco a poco con algunas figuras que me gustaban y que iban reponiendo stock porque no la fui comprando al día es decir yo me hice con el link de Ocarina of Time el de Majora's Mask y creo que el de Twilight Princess no sé en qué orden pero sí sé que fueron los primeros y dije bueno digo voy a tener estas figuritas aquí digo están muy monas y poco a poco fue ocurriendo lo mismo y dije ah pues voy a comprar esta voy a comprar esta y ya dije no le estoy engañando a nadie vamos a terminar haciendo la colección de esto entonces bueno pues es verdad que ahora que la vuelvo a ver completa del todo con estos amigos de Zelda y Ganondorf la verdad es que es una de las colecciones que tengo que me causa mayor orgullo de tener en mi posesión y si es verdad que si el día de mañana Nintendo sigue con esta costumbre de sacar alguna figurita nueva con cada entrega de The Legend of Zelda pues oye si está dentro de mis posibilidades pues me gustaría seguir agregándolas a la colección pero bueno la verdad es que es algo que de momento no quiero pensar porque todavía no he terminado una también me está pasando lo mismo con la de Super Mario que veis algunos por aquí pero ya os digo que hay más la de Kirby bueno pues por suerte hasta donde yo sé son esos cuatro y ahí los tengo pues ya está pero es que también me está pasando lo mismo con Splatoon pero eso creo que son temas para otros vídeos y que hoy lo vamos a ir dejando por aquí así que muchas gracias por haber visto el vídeo ya sabéis que me podéis comentar en los en la caja de comentarios que os ha parecido el vídeo que os parece la colección si os gustan o no este tipo de figuras si tenéis vosotros algunas si las coleccionáis si no porque este es un mundo que yo creo que además cada uno se monta no sé la colección que quiere no hace falta ni siquiera tener decir no es que tengo todos los de Splatoon no tengo todos no hay gente que solo quiere tener algunas hay gente que los saca de las cajas hay gente que no pues eso estas cositas que molan de compartir con la comunidad así que nada chicos lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima chao no 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 ¡Gracias!